Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a preparar unas hamburguesas saludables de lenteja y unas rodajas de ayote o calabaza. Y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal y enciendan la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Y también visiten mi canal para ver las demás recetas. Y en una ollita ponemos aproximadamente una taza o dos tazas de lentejas, depende de la cantidad que vayan a hacer. Y le agregamos cebolla y ajo. Y una vez el agua de las lentejas empiece a consumirse le podemos agregar quinoa y también le podemos agregar lentejas anaranjadas. Y dejamos cocinar hasta que el agua se haya consumido. Ya sea a mano o con una ralladora vamos a hacer rodajas el ayote. Las hacemos un poco gruesas, no delgaditas para que no sean chips. Y tampoco muy gruesas para que no tarden mucho en hornearse. Y prepararemos el aderezo que utilizaremos para el ayote para luego ponerlo a hornear. Le agregamos el jugo de un limón, mostaza, sal y pimienta, aceite de oliva, vinagre de manzana o el que deseen y salsa de soya. Y media barrita de margarina derretida. Luego removemos muy bien hasta que todo esté bien incorporado. Luego a cada rodaja de ayote le vamos a ir agregando el aderezo y lo vamos a ir poniendo en una charola. Recalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit y horneamos el ayote hasta que esté dorado por encima. Una vez ya haya dorado por encima le vamos a dar vuelta para que dore del otro lado. Y una vez el agua ya se haya consumido en las lentejas vamos a retirarlo en otro contenedor para que enfríe. Mientras preparamos todos los vegetales que vamos a utilizar. Y los ingredientes son hongos picados, cebolla picada, chile de color picado y zanahoria rallada. Y también le ponemos perejil y hierbabuena. Y también le pondremos cayena, orégano, sal al gusto y pimienta. Y para que no se deshagan las tortitas le vamos a poner un cuarto de taza de avena. Le vamos agregando todos los ingredientes y luego lo vamos a remover todo muy bien. Y cuando ya esté medio removido le agregamos un poquito de aceite para que no quede muy reseco. Y lo que vamos a hacer es simplemente hacer una tortillita de esta mezcla. Vamos a calentar una planchita a fuego medio alto y la vamos a engrasar. Y luego vamos a ir colocando las tortillitas. Y si vemos que está muy reseca simplemente le vamos a poner un poquito de aceite para que se doren más. Y le vamos dando vuelta una vez veamos que se vayan dorando. Y una vez las rodajas de ayote hayan dorado las podemos retirar del horno. Las dejamos que enfríen un poco antes de ponerlas en las hamburguesas. Ahora vamos a untar de mayonesa la rebanada de pan. Y la vamos a ir poniendo en la plancha. Para que dore la mayonesa. Y luego le vamos a ir poniendo todos los ingredientes. Le ponemos queso del que ustedes deseen. Luego le ponemos la tortita de lenteja. Le ponemos más queso. Y luego le ponemos la rebanada de ayote. Y luego le ponemos tomates, jamón y lechuga. Y claro le ponemos la rebanada de pan encima. Y listo ya tenemos una deliciosa y saludable hamburguesa de lenteja. Espero les haya gustado este video. Así que háganmelo saber con un like. Y hagan sus comentarios en este video. Y no olviden de compartirlo con sus amigos y familiares.